Mi ser llega a los ojos, es dueño de mi letalidad Dentro del mar Sutil cama de tonos, que infrena mi noticia Rosa de cal Sautes del pantano, riega mis versos de arena De las quedas de igreja Cultiva sonrisas en este agua sin pena Eres dueño de tu ribera Suelo salir Y respirar Por este mar Que paisaje Vida y felicidad Suelo vulgar Inconsciente En el umbral Distinta luz Siento a veces Hoy según mi cruz El sendero Que me quiera Llejos del mar Llejos del mar Llejos del mar Llejos del mar ¿De dónde van? ¿De dónde van? Palangues a ver a muerte Mi ego se hace fuerte Mi ego se hace fuerte Creer en el mar Fuentes Fuentes que me llevan Fuentes que me llevan Del instinto a la razón Se dicen alrededor Se dicen alrededor Ríos en mi entrañada Sobre escombros de cristal Con rumbo al olvido al mar Sallar Suelo pensar Y meditar Sobre el camino Sobre el camino De espinos Que una estrella Me ayuda A cruzar Suelo llorar Sin derramar Lágrimas negras Por ella En el lecho De mi soledad El sendero Que me quiera Llejos del mar 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 Gracias por ver el video.